Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un placer saludarles, como siempre, bienvenidos a la información. Bueno, ya el caso de Ricky y Ricky Canallín es otra historia, pero otros están involucrados. Yo quisiera creerlo, de todo corazón lo digo, quisiera creerlo, pero... Bueno, la Fiscalía General de la República es uno de los entes que no acaba... Digo, entes autónomos, porque tiene autonomía, la dependencia responsable de procurar justicia en este país. Entonces, tortuguismo, otro de los factores, quizás amiguismo, que eso sí, no me consta, pero tampoco me quedan muchas dudas con la falta de acciones. Ricardo Anaya acusa, pues, que lo persigue, y el presidente le responde, hay políticos presos, no presos políticos. Qué juego de palabras. Bueno, pero, a todo esto, ¿qué sigue en la agenda? Bueno, pues, que la OEA, por parte del PAMPRI, PRD, van a acusar de que hubo intervención de delincuencia organizada, son las banderas políticas, están varios panistas en la mira, no solo es Ricardo Anaya Cortés, pero la Fiscalía, la verdad, deja mucho que desear. Sale Vicente Fox a despotricar contra el presidente AMLO, esa ya es la costumbre, y en mesas de análisis se habla de lo que es el Tribunal Electoral. Y advierten, puede que no solo sea Campeche, van a tratar de quitarles San Luis Potosí, y pueden quitarles otros espacios, porque no ha terminado la calificación de la elección. Mientras se tenga este tribunal, este INE, voraz, ramplón, aparte de sesgado totalmente de lo que es la democracia, vamos a tener que aguantar todo esto. Mire usted, la Fiscalía General de la República indaga a Ernesto Cordero y otros panistas por el caso Odebrecht. Se ha hablado nada más de Ricardo Anaya Cortés, pero Ernesto Cordero, este, está también en la lista. Al igual que el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, la Fiscalía General de la República investiga a los ex legisladores panistas Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, y los aún gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La investigación en su contra se inició a partir de las declaraciones hechas por el ex director de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en las que refiere la entrega de dinero a legisladores a cambio de que dieran su voto aprobatorio a la reforma energética durante el gobierno de Peña Nieto. Ayer, el que fuera candidato del PAN a la presidencia de la República en 2018, pues sí, Ricardo Anaya difundió, en su mensaje refirió que el presidente quiere meterlo a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines, o sea, López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes, ya sabe lo que dijo, ya no tiene caso que lo repita. A este respecto, a raíz de las declaraciones que hizo Emilio Lozoya, se encuentra vinculado a proceso el ex panista, el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, que habría sido el que cantó realmente, ya que también formó parte del grupo que había recibido recursos, presuntamente entregados por la empresa Odebrecht, al exdirector de Pemex, y que ello sirviera para que dieran su voto aprobatorio a la reforma energética. Y sale a bramar, ya lo conoce, ¿no?, al marihua, es a Vicente Fox, que es Ada. Ha criticado en más de una ocasión, López, qué desmadre de país nos dejas, Vicente Fox explotó contra AMLO y la Guardia Nacional. Hubo un incidente en donde la Guardia Nacional no pudo detener a un peligroso prófugo en una comunidad, ahorita le digo en cuál, pero con eso bastó para que Vicente Fox difundiera que no pudieron hacer nada, en Oaxaca fue, en San Francisco del Mar, pues ahí que es un operativo fallido, bueno, ¿por qué no ponen cuando verdaderamente la Guardia Nacional ejecuta acciones? Entonces, esto aprovechan para señalar que el panista Ricardo Anaya Cortés, mire que esto de Anaya movió hasta a la, bueno, pues ella fue la presidenta con Felipe Calderón, aunque el que era titular del Ejecutivo era Calderón. Se pelearon a muerte y ahora Margarita pide un alto al acoso luego del video de Anaya. O sea, entre ellos se tienen que defender, por supuesto, tienen que buscar la forma de salir adelante. Son los golpes mediáticos, y le digo por qué entre ellos, entre estos golpetos mediáticos, no vale la pena tanto Margarita Zavala. Lo que verdaderamente cuenta en estos momentos es establecer qué acciones van a seguir sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Temores Greco es un analista político, y respecto a ese Tribunal Electoral, y al INE, que son los órganos que están en contra abiertamente de la Cuarta Transformación, señala esto, tengan cuidado, no solo es Campeche. Da la impresión de que decidieron ya quitarse la careta, ¿no? O sea, ya decir, vamos a utilizar el Tribunal mientras lo tengamos como lo tenemos, tenemos el control de él, y vamos a utilizarlo para erosionar la fuerza del opositorador y de sus aliados. A mí me parece que hay algunas decisiones que son importantes y que son buenas. Por ejemplo, que Mauricio Toledo no pueda utilizar el fuero para escudarse, que el Partido Verde sea sancionado por su uso descarado de los influencers, por su violación de las normas electorales. Hasta creo que las sanciones leyes deberían haber sido por qué. Son conductas repetidas ya. Pero fuera de eso, o sea, todas las decisiones que están tomando van a golpear, a debilitar a Morena en cosas importantes. O sea, uno no puede andar tumbando diputados nada más porque sí. Fueron tres de la misma forma en que antes de las elecciones tumbaron candidatos con o sin motivo, quizás sí había razón para hacerlo, pero nada más le pegaron a Morena. Y el tema, por ejemplo, de Campeche también es bastante evidente y alarmante. El Movimiento Ciudadano, que es el partido reclamante en este caso, presentó demandas y denuncias en 13 de 25 distritos. Pero Yanino Talora, la magistrada ponente, decidió hacer el recuento total en los 25 distritos. O sea, no lo pidió nadie. Es una decisión que ella toma porque sí, con el apoyo de sus colegas y además sin cuidar ni siquiera el aseo, ¿no? Haciendo cambios de último minuto que, bueno, uno se pregunta en dónde se están tomando las decisiones. ¿Es parte de una acción concertada con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, o son los magistrados los que por sus pistolas han decidido ir a golpear a Morena y a sus aliados por donde puedan? Y lo que viene, viene la discusión de la elección estatal en Guerrero, de gobernador, viene la de Michoacán, la de San Luis, que aunque sea un tipo con el nuevo gobernador electo, Ricardo Gallardo, aunque sea un tipo con antecedentes bastante dudosos, pues finalmente eso está quedando en segundo lugar. El tema es que podrían quitarle la gubernatura, no porque tenga esos antecedentes, sino porque es una forma de golpear a un aliado de Morena, que es el Partido Verde. Entonces, a mí me parece que es clarísimo, es clarísimo que los magistrados están usando su cargo, la confianza que tiene la nación en ellos, como parte del sistema de justicia, para, de manera parcial, facciosa, para golpear a un sector político. No se puede evitar el sospechosismo, Jesús Escobar Tobar, porque puede ser, puede ser una especie de venganza por este propósito del presidente López Obrador para impulsar una reforma electoral que básicamente es para que se vayan todos. Ese es el espíritu que el presidente ha repetido en varias ocasiones. Entonces, lo que vimos ahora con el caso de Campeche y lo que señala Temuris de lo que podría venir, se puede leer como una especie de venganza, o también, si nos ponemos también un poco estrictos en esta tesis, en esta operación sospechosismo, pues también se puede leer como una forma de que alguien, los que mueven los hilos, les dijo, hay que echar para atrás los triunfos, no sé, de Morena, no se puede permitir que avance en el terreno y ellos docilmente obedecieron. Ahora sí que en tu análisis sospechosista, ¿cómo lo ves, Jesús? Fíjate que de antemano uno de verdad tendría que preocuparse de que uno de los órganos más importantes en torno a la vida democrática y electoral de este país esté siempre bajo sospecha. Ya desde ahí tendríamos de verdad que empezar a analizar, a idear qué hacer con el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Desde hace muchísimos años no da ninguna certidumbre. No es de ahora, desde hace mucho tiempo está siempre ahí bajo sospecha, bajo cuestionamientos de qué, a qué tipo de intereses de verdad responde. En este caso concreto, yo coincido con Temoris, por ejemplo, en el caso del Partido Verde Ecologista, sí, para mí es un partido que se tiene que quitar el registro ya. Así de claro, el Partido Verde no aporta absolutamente nada a la vida actual de este país. Y en torno a lo que pasa con Morena, lo que me queda claro, uno, es el desorden que se vive en el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación, con sus disputas internas, con sus venganzas internas, con sus intereses totalmente internos. Y de ahí la necesidad, les gusta o no les gusta a los magistrados, de que haya una reforma en donde se tienen que ir todos, porque hoy por hoy ninguno de ellos es confiable para asumir la presidencia del Tribunal, para garantizar la operación del Tribunal. Más allá de que presenten los argumentos que sin duda alguna tienen que ser fundamentales para justificar las decisiones que están tomando y que, ojo, no los han presentado con la vehemencia que se requiere. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de modificaciones importantes al mapa electoral de los próximos años en donde se van a tomar decisiones fundamentales para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para mí, incluso te diría, me queda Alberto Ernesto Temuris, ni siquiera es caer en la lógica sospechosista, simplemente es el reflejo de lo que han sido los intereses en este país que han manchado una y otra vez la vida electoral. Lo que ha pasado con el INE o con anteriormente el IFE, con Leonardo Valdés Zurita, cuando palomeó lo que fue un robo en despoblado de Enrique Peña Nieto con una compra masiva de votos, con la intromisión de los poderes fácticos sin ningún tipo de limitante, ni hablar, por supuesto, del 2006 con Felipe Calderón y Nojosa, en donde vimos un presidente, Vicente Fox, que hizo lo que quiso. Hay gente que me ha dicho, bueno, pero es que en esa época no estaba sancionado, no estaba reglamentado. A ver, sinceramente, eso es un argumento para mí muy, muy, pero muy bajo. O sea, es un argumento de barandilla, en pocas palabras. A final de cuentas, Vicente Fox manchó una elección. Ni hablar de la ultraderecha, que ahora con las investigaciones que se han dado han demostrado también cómo respaldó la candidatura de Felipe Calderón, cómo minó el crimen organizado, la participación en ese momento de la oposición, en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador en varias regiones tomadas, por cierto, por el cártel de Sinaloa, que Genaro García Luna sabe bastante al respecto. Entonces, para mí lo lamentable, lo penoso es que ya ni siquiera es que sospechemos, sino que en realidad el Tribunal Electoral no garantiza ningún tipo, pero ningún tipo de estabilidad hoy por hoy en la vida democrática de este país, en la vida electoral de este país. Cada decisión que toma el Tribunal Electoral entra precisamente a la lógica del cuestionamiento por los intereses de la gente que está ahí adentro, intereses que están vinculados directamente con partidos políticos, directamente con empresarios y que están en contra de cualquier ideal o cualquier lógica democrática. ¿Hace falta una reforma electoral? Sí, hace falta una reforma electoral que no esté basada, por supuesto, en el revanchismo, una reforma electoral que busque garantizar una equidad, pero sobre todo, desde mi óptica, una reforma electoral que limpie tanto el INE como el Tribunal del cuatismo, ese cuatismo que vaya, que nos ha hecho muchísimo daño y que mientras no podamos erradicarlo seguiremos presas de los intereses de los partidos políticos o peor, ¿no?, de los intereses económicos y mediáticos que se mueven en torno a ellos. Es cierto, es el cuatismo, pero no, es más el billete. El billete que se mueve en el Tribunal Electoral como en el INE pues tiene la lógica natural de no sólo la sospecha, la convicción de que hay intereses que se mueven en torno a ellos. Pues ya se alista la primera reunión plenaria previo al inicio de la legislatura 65. Se va los actuales diputados, llegan la nueva Cámara de Diputados con todo y el desaseo del INE en la o en el obsequio o en el regalo de lo que son diputaciones plurinominales. No entiendo yo cómo hay quienes de veras defienden las diputaciones plurinominales que vienen a ser un verdadero regalo para la oposición en este país. Pues ya mire, del 24 al 27 de agosto tienen reuniones plenarias. Van a analizar las reformas que ha propuesto el presidente. Van a ver según la dirigencia nacional de Morena energía para el desarrollo nacional. El miércoles 25 se realizará una mesa de trabajo con los temas de la experiencia internacional para la vacunación, recuperación de la soberanía energética, agenda para la transformación federalista, alianzas estratégicas para el desarrollo económico, estrategia para la pacificación del país. Luego el jueves 26 continúan con otra mesa de trabajo sobre salud universal para el bienestar y reforma político-electoral. Finalmente el 27, viernes 27, se llevará a cabo la mesa proyecto de criterios generales de política económica. Vale mencionar que esto lo hacen solamente como Morena. El Partido del Trabajo y el Partido Verde se rascan con sus propios recursos o hacen sus propias reuniones. Hasta donde sabemos ni siquiera han visto lo relacionado ya como nueva legislatura la mesa directiva de la Cámara de Diputados que podría recaer en el Partido de Acción Nacional. Tampoco se regalan espacios y ahí sí tienen que hacer valer su mayoría. Pues ojalá que ya tomen en serio su papel como legisladores. Vamos a ver cómo llegan si llegan buenos líderes, buenos en la tribuna pero también buenos en la ideología. Vamos, de la cuarta transformación de cuerpo completo. Amigas, amigos, están ustedes informadas, informados. Así plantea Morena ya sus reuniones plenarias y bueno, no se ve un acuerdo, un acercamiento con el PT y con el Partido Verde. Al margen de cualquier cosa creo que requieren la unidad. Solitos, no alcanzan la mayoría simple. Debe quedarles claro. Ojalá y lo entiendan. Yo los veo más tarde. ¿Les parece? Órale pues. Nos vemos.